¿Dónde están esos momentos que pasamos? ¿Dónde están esas cosas que juramos? ¿Dónde está el amor que me brindabas? Que no soy yo el hombre por quien llorabas Tú pensabas en jugar solo conmigo Y ya ves que eso no se hizo posible Hoy es tarde, ya las cosas han cambiado Y no quiero volver a tu lado Un falso amor me dio Tan falso como el viento Un falso amor me dio Y no lo diste a tiempo Un falso amor me dio Y eso fue la historia de lo nuestro ¿Dónde están esos momentos que pasamos? ¿Dónde están esas cosas que juramos? ¿Dónde está el amor que me brindabas? Que no soy yo el hombre por quien llorabas Tú pensabas en jugar solo conmigo Y ya ves que no soy yo el hombre por quien llorabas Y ya ves que no soy yo el hombre por quien llorabas Y ya ves que no soy yo el hombre por quien llorabas Y ya ves que no soy yo el hombre por quien llorabas Y ya ves que no soy yo el hombre por quien llorabas Y ya ves que no soy yo el hombre por quien llorabas Cuánta tristeza, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Cuanta tristeza, cuantos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, quien me puede ayudar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, barato, quien me lo quiere comprar Barato, barato, quien me puede ayudar Barato, gracias Ay, disculpen, está lloviendo Así es que paramos la música Saluditos